En primer lugar, decir que las Fuerzas Armadas, a través mío, agradecen enormemente el esfuerzo que se ha hecho en este Senado para poder tener ya 73 artículos de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz. Eso no era así ayer, no era así hace un mes, hoy tenemos un reglamento. Y eso significa, senadora Paloma Valencia, que en algo esta nota que el mando, y yo tuve el honor de acompañarlos, le dirigió anoche, ha tenido un buen recibo y un buen efecto. Pero me parece que vale la pena ahondar sobre un par de cosas. Se ha dicho que el tratamiento diferencial a la Fuerza Pública no existe. Yo quiero dar dos ejemplos. Uno, que ya está en la Constitución y en la ley como consecuencia de su inclusión en la Constitución y en la ley. Y otro, que se logró hoy al votar una proposición que ustedes ya aprobaron. El primero. Hay una sala especial de definición jurídica que es para la Fuerza Pública. La Fuerza Pública no es para las FARC. La sala donde irán los desmovilizados es la sala de amnistías e indultos. Luego, la Fuerza Pública tiene su propia sala en la Justicia Especial para la Paz. Y el segundo, cuando la senadora Valencia citó que dentro de la finalidad y objetivos de la investigación de la JEP estaba describir la estructura y el funcionamiento de la organización criminal, creo que tenía toda la razón al poner al final de la proposición una frase que dice En consecuencia, en ningún caso le serán aplicables los numerales 2, 3 y 8 del presente artículo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Estoy diciéndolo. Prohibido los diálogos, senadora Paloma. Estoy, como usted estaba por fuera, se perdió mi agradecimiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se ha hecho a juicio de las fuerzas, técnicamente hablando, un gran avance en la garantía especial que debe tener nuestra Fuerza Pública. Igualmente, referirme a la proposición última. Hemos incluido cerca de 20 proposiciones patrocinadas por la senadora que nos parece en el sector defensa que mejoran muchísimo la calidad de la garantía a la Fuerza Pública. También quiero decir sobre este artículo nuevo en el cual estamos discutiendo que nos parece que mantiene una cierta incertidumbre sobre el procedimiento. Hemos argumentado, inclusive con ella, en el Ministerio del Interior, con la senadora Valencia, que todo aquello que signifique disminuir la incertidumbre para la Fuerza Pública es conveniente para la seguridad jurídica de sus miembros hacia el futuro. Y poner aquí un plazo de 18 meses para inventarse un nuevo procedimiento que está el Congreso en toda su facultad de expedirlo y que con base en esa expectativa los militares escojan si van o no a la Justicia Especial para la Paz. Es una incertidumbre injusta con ellos, a mi juicio, cuando dicen, y ya lo leyó el senador Roosevelt, la sensibilidad que caracteriza al comandante militar nos permite concluir que las disposiciones hasta aquí construidas ofrecen convicción sobre la seguridad jurídica que puede brindar la JEP a las Fuerzas Armadas de Colombia. Esa no es una afirmación de menor cuantía. Creo que con las proposiciones que fueron incluidas se cumple el refuerzo de ese objetivo y creo que independientemente de la facultad que en el futuro tenga el nuevo gobierno, las nuevas mayorías, este Congreso por definición para expedir nuevas leyes procesales o sustantivas que puedan mejorar la garantía de la fuerza pública, lo que hoy necesitamos es la certeza de que esos 73 artículos que ya están aprobados son el camino definitivo para darle a nuestras fuerzas seguridad jurídica. Como esta es tal vez la última intervención en este Congreso, yo quiero dar las gracias nuevamente a Cámara y Senado, especialmente a este Senado, por la manera generosa, institucional, seria, como han discutido, normas que inéditamente están hoy vigentes para quienes pusieron el pecho para construir una paz a través de la victoria como son nuestros soldados y policías. Gracias, señor presidente.